Gracias a la gente que nos sintoniza a través del canal 80 de Easy y también a través de la 96.5 que ya están pendientes y en nuestras vías de comunicación, 8180002300 que ya estaremos pendientes de los WhatsApp que nos estén mandando a lo largo del día de hoy. Pásale a lo barrido, la mesa está servida. Juan Carlos Monroy, ¿cómo está? Gusto en saludarlo en esta tarde. Buenas tardes para todos. Pues sí, está cargadito el día, hay muchos movimientos, los equipos pues prácticamente hasta anunciando nuevos, este, este, ¿cómo se llama? Uniformes ya de última hora ahí en la novena entrada, así que pues ya ahí viene la Liga MX que amamos y odiamos, pero cuando, cuando está ausente, ¿qué tal, no? Si la necesitamos a nuestra liga. Profesor, que sí es profesor, ¿cómo está? Gusto en saludarlo en esta tarde, ¿cómo anda? Un poco, este, cabizbajo. Ah, caray. ¿Ah, chis, llora? Sultanes. Ah. Ya hablaremos de eso, pero Sultanes. Quiero pensar que no ha metido ticket, ¿verdad? No, 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 pero, pero, híjole, me empieza a generar algunas dudas, ya hablaremos de ello. Son cuatro derrotas seguidas. ¿Viene la maldición del gallo? Esperemos que no, ojalá, vamos a preguntar, ojalá digan los Diablos Rojos que eran campeones. Oigan, ya era hora, ya era hora, a pesar de que ha pasado mucho tiempo, estamos al día miércoles ya, el viernes arrancamos la jornada número uno del fútbol mexicano y ya era hora que Tigres se hiciera presente con sus refuerzos. ¿Por qué se tardaron tanto? Pero, a ver, ¿qué tipo de refuerzo también? Bien, entiendo yo, entiendo yo que está bien pensando a futuro, pero ahorita se ocupan a hacer otros cambios en Tigres, pero ya. Déjeme nomás, le digo una cosa, esto no está 100% asegurado. Es verdad que el equipo de Tigres tiene un interés sobre este portero, portero bastante jovencito, tiene 23 años de edad. Hablamos precisamente de Fernando Tapia y que, pues, justamente podría estar llegando a la institución felina. Solo el interés está de por medio. ¿Oficial, oficial? Todavía no. Todavía no. Ándale, oficial, oficial, todavía no. Bueno, de las fuerzas básicas del equipo americanista, el tema es que le tocó un proceso muy largo donde estuvieron arqueros como Agustín Marchesin, por ahí anduvo también Luis Ángel Malagón. ¿Y a dónde viene? Con Agüel Guzmán, con Carlos Felipe al frente. En Querétaro va y juega algunos minutos, ya de primera división, pero ahorita decías, vaya, ¿quién decía tú o la tía? ¿Quién era? ¿Quién fue la que dijo? ¿Qué? ¿Qué dijo qué? En los titulares, de que vaya, ya hay un... La tía. Ah, fue la tía, fue la tía. Bueno, la tía, ya sabes que anda de imprudente, de repente se avienta unas cosas que no son. Ella casi creo que aseguró que ya estaba en el plantel. Pero el hecho de, si me sigue llamando la atención, es porque un portero, ya lo platicamos un poquito, lo hemos desmenuzado, el tema de Agüel Guzmán va a ser el titular, pero para ese cambio generacional, ¿ya nos está mandando un mensaje en la directiva de que la era patón está a punto de terminar? ¿Ese será un mensaje? Pues no sé si sea de esa manera, pero le conviene o no le conviene a Fernando Tapia llegar al equipo de Tigres. Digo, porque si ponemos las cosas sobre la mesa, pues Agüel Guzmán estaría regresando prácticamente en la jornada 7. Esto, con la llegada de este portero, pues no sé si vayan a mover a Carlos Felipe de la portería y en algún momento dado le puedan dar la titularidad. Dudo mucho, porque ya sabes que hay unas jerarquías que seguir dentro del plantel felino. Ahora, ¿dónde me dejas al tercer portero? No, lo de Ortega ya se acabó. La verdad, ya con esto ya tiene que buscar salida. ¿Cuántos partidos jugó Ortega? La verdad, fueron muy pocos. Contados con la mano. Máximo, te puedo decir, máximo unos 10 juegos. Yo sabes cuál es el que recuerdo, en el que precisamente Tigres le gana por última vez a la América en cuartos de final. Algo pasó con Agüel Guzmán en una lesión previa a esa serie y Miguel Ortega recibe la oportunidad. Pero contados, como dice, si son tres, ya estamos hablando de muchísimos. Si eso le dieron a Ortega, imagínate cuántos partidos le van a poder dar a este jugador. Mira, yo lo que creo que pasa con Tigres, con Tapia, es pensando a futuro, que he entendido que Carlos Felipe ya está veterano. Bueno, Carlos Felipe tendrá un año más, ahí le va aprendiendo, dos años más a Agüel. Y ya para el tercero, a sus 26, en una madurez futbolística plena, ahí donde ya puede tomar la titularidad. Ustedes dos son Tigres, yo les pregunto, el día que termine la era... ¿Quién dijo? ¿Dónde dice? Esa es la tía, la tía. El día que termine la era, Patón Guzmán en el equipo de Tigres, sinceramente, ¿ven a la institución jugándosela con un chavo o trayendo otro de esa misma jerarquía? Si lo están haciendo de esta forma es porque seguramente lo piensan de esa manera. ¿Pero qué está haciendo Tigres, muchachos? Hay muchos canteranos que están precisamente en la institución de Tigres tratando de ganarse esa posición. Y traes un morro. Y vienes a comprarte a otro jugador de afuera, 23 años, que sí, bien es cierto, 10 partidos jugados, de los cuales 9 ha sido titular. ¿Pero qué está haciendo Tigres? Yo ahí sí estoy contigo porque es lo mismo que pasa con De la Rosa. Si vas a traer un joven, mejor dale chance a un canterano. Ahí, a ver, estamos en como Estado Nuevo León. ¿Cuánto talento no hay aquí que puede desarrollar? ¿Por qué no lo terminas por dar oportunidades? Es lo que yo juzgo en este tipo de contrataciones. Si vas por un joven, dale chance a los que tienes ahí en la cantera. El menos culpable es Tapia, aquel que se está también teniendo una buena oportunidad de ser. Me queda claro, pues él dice, si yo tengo la opción de irme, estoy en el Querétaro ahorita, porque también está en préstamo, le pertenece a la América, pero si ahorita estoy en el Querétaro y me buscan de Tigres y tengo la oportunidad, pues claro que me voy a ir. La tomas, claro que la tomas. Y seguramente la acción económica es mejor, ¿verdad? Posiblemente sí, mientras se terminen de poner de acuerdo las directivas, ¿verdad? Porque entre me das, te doy, te presto, posiblemente podría llegar como préstamo con opción a compra. Y como viste tú, digo, si bien bien no es oficial, pues Maduro Cárdenas ya dijo, hey, ya se va. Oh, ese ya se adelantó, dijo, mira, con Querétaro no se va a quedar. Si va a llegar a Tigres o no va a llegar a Tigres, pues ya no es mi problema, porque al final en mi club ya no está. Así lo digo. Para nosotros es una tristeza, pero para él creo que es un crecimiento en su carrera y se lo merece. En un momento yo dije que era el futuro de México y yo creo que va a ser el futuro de México. Es un chavo que trabaja con mucha humildad y se ha ganado un respeto en primera división. Y hoy era obvio, igual que a John, que lo iban a buscar equipo de primera división por su juventud, por su calidad. Y bueno, se llevaron a dos buenas cosas del equipo. Lo que también es cierto es que va a llegar, si en dado caso se llega a concretar con el equipo felino, pues va a llegar de aniversario. Porque cumpleaños como el 16, 17 de junio. Ah, no. Perdón, ya estamos en julio. Ya pasó. No, olvídelo. Olvídelo. Bueno, fue su regalo de cumpleaños, llegará Tigres. Entonces... Pero no sabemos. Bueno, si es que se concreta lo que se viene hablando. Está en la órbita, está en la órbita. Y ahorita como andan en este tema de la junta de dueños, pues quién sabe si se termina llevando a cabo esta negociación al respecto. Ahora, ahí está la LixCop, pero ¿qué mensaje le estás dando entonces a Carlos Felipe? Eventualmente si llega... Seja tú Carlos Felipe. Ortega. No, pero a ver, Ortega. Carlos Felipe sabe que ya va de salida. Ortega ya sabe ahorita que al sonar es como de no están confiando en mí, yo tengo que buscar a otro lado. No, no, Carlos Felipe dijo, mira, me quedan siete jornadas de que hay que regresar a Nahuel. Porque está como titular en este momento, ¿no? Ya tengo más de 30 años. Pero la verdad es que el que sigue de Carlos Felipe, que es Ortega, es el que dice, oye, pero si están trayendo otro portero, entonces soy yo el que sigue la cuerda floja. ¿Cuántos partidos ha jugado con Tigres? ¿Tres? ¿Cuatro? Y estamos exagerando, sinceramente. Entonces, pues va a decir, oye, pues tengo que buscar la manera. Entonces, hablar con su representante para ver si se puede cambiar de equipo o buscar una manera de seguir haciendo minutos, ¿no? Y de esos tres, cuatro, honestamente, no fue factor determinante cuando tuvo alguna oportunidad de ortega. Mira, este es un rumor, el de Fernando Tapia. Todavía no está 100% confirmado. Siguen las negociaciones. Están muy avanzadas con las Águilas de la América. Y justamente, hace rato hubo una conferencia de prensa allá en el Club Felino. Estaba Jesús Angulo y le preguntaron al respecto de esta posible incorporación, la de Fernando Tapia. ¿Quieres saber qué dijo? Aquí lo escuchamos. Bueno, creo yo, te digo, yo salí de fuerzas básicas. Creo que todo viene también de la formación, ¿no? Algunos debutan antes, otros debutan después. Nos podemos ver con Pachuca, que tiene varios canteranos, Santos, nosotros que estamos sacando canteranos. Bueno, creo que es darle la oportunidad también. Y bueno, que se jueguen y van a ir agarrando ritmo y van aumentando también el nivel de selección a como de equipo de aquí de México, ¿no? Entonces, darle la oportunidad a los jóvenes, la verdad. Como a mí me la dieron, creo que también se la pueden brindar a otros. Y bueno, los resultados van a ir saliendo solos. Pues en esa parte tiene razón, el de darle la oportunidad a más personas es cierto, pero ¿oportunidad de comer banca? No, otra cosa, oportunidad, dáselos de ahí. O sea, él hablaba de que es canterano, pero él donde se formó, debutó, que fue en Atlas. En el Atlas. Aquí, ¿cuántos han querido tener esa oportunidad y no los han dado? Ejemplo. El Chicha, ¿desde cuándo no juega? No, pero déjame, vámonos para atrás. El propio Espiricueta, ajá, que lo tenían borrado. Uy, no. Llegó este joven de apellido tostado, también, lo secaron. ¿Te acuerdas tú de aquel Toffee Warch? Ándale. Bueno, ya va. Y ojo, confunde mucha gente que piensa que Jesús Dueñas era canterano de tigres, y no, ¿eh? No, él, bueno, él sí hizo un Salamanca y debutó con Necaxa. Pero no era canterano de tigres. No, no, no. No, él llegó, él llegó como joven, pero no era canterano. Si bien es cierto, bueno, a Fernando Tapia, él no tiene la culpa, en este momento no tiene la culpa de nada. Digo, finalmente es una negociación que está de por medio, que si bien es cierto podría llegar al equipo de tigres. Le ha ido muy bien, este muchacho viene de estar en el equipo de Querétaro, de hecho se enfrentó ante el equipo de tigres en alguna ocasión, y le ha ido bastante bien. Mira, ha sido titular en 15 partidos con el equipo de Querétaro, y viene también de estar en años pasados, que fue en el 22-23 de la Liga de Expansión. No es un mal jugador como tal, aparte, pues tiene la estructura, mide qué, un ochenta y tantos, más o menos parecido a lo que tiene Nahuel. Te doy parte de sus mejores características, los penales, se le dan muy bien atajarlos, pero también tiene que ver mucho la cuestión de la estatura y lo largo que puede llegar a ser. El alcance. Sí, la verdad que lo hace muy bien en esa cuestión. Bueno, habrá que esperar en los próximos días si este va a ser el primer refuerzo del equipo de tigres, porque podría ser el primero, digo, es el que se menciona hasta el momento, ¿verdad? Pero habrá que esperar a ver qué es lo que va a pasar más adelante. Por lo pronto, pues bueno, dentro de esta misma conferencia le preguntaron a Jesús Angulo, oye, pues ya jugaron su primer duelo, la Supercopa MX, ¿cómo le están haciendo con Paunovic? ¿Se están adaptando las formas de juego? ¿Les está cayendo bien o no? Adelante. ¿Cómo lo veo? Veo que el profe trae una buena idea, que la estamos acatando a como él quiere que juguemos, nos falta practicar. Obviamente el profe lleva como tres semanas, cuatro, falta practicar, entonces creo que estamos todavía practicando lo que él quiere. Y lo veo bien, la verdad. En cuestión de refuerzos, bueno, ese sí no es tema que te pueda decir, ¿no? Creo que ahora sí, si él ve que ahí ocupamos, pues él va a tomar la decisión o la directiva, ¿no? Creo que todos nos estamos esforzando por hacer el mayor de los esfuerzos y bueno, vamos a mejorar muchísimo. ¿Se anda bien contento después de que se llevó el Balón de Oro? Es mexicano, mexicano, porque digo, no hay que... El Balón de Oro como lateral, lo cual estuvo bien, digo, hay mucha crítica y aparte ha sido uno de los más constantes del tigre. Ese sí es más realista. Pero críticas, críticas están curtidos ya con ese tema, ¿no? No, pero a ver, ese Balón de Oro sí es más realista, hay que decirlo, porque el de Guido Pizarro, madre santa. Y sí, para las críticas, hay instituciones en las que tienes que estar dispuesto a saber que las va a haber tigres rayados y ahorita el conjunto americano. Entonces, yo creo que Angulo en ese sentido sabe que van a estar en el ojo del huracán todo el tiempo. Totalmente, y más ahora con la incorporación de este nuevo director técnico. Te escuchamos, Jesús Angulo, al respecto de las críticas, ¿cómo van? Yo creo que mis compañeros, mis colegas dieron todo su esfuerzo. Tenemos que mejorar muchísimo, como en todo siempre hay margen para mejorar. Volvimos a la competencia, creo que va a haber, primero Dios, otros años también de esa competencia. Y bueno, a seguir demostrando y que las críticas, bueno, va a haber de todo siempre, para la selección, para tigres, para todos. Y bueno, es mejorarla, agarrar lo positivo y convertirlo y mejorar siempre. Dice la materia prima, creo que hay muy buenos jugadores, solo hay que acoplarnos todos y darle por el camino. Bueno, ahí está la información con el equipo de los tigres. Será este próximo sábado cuando se enfrenten al equipo del Necaxa aquí en el Volcán Universitario a las 7 de la noche. Esta va a ser la manera de cómo van a abrir en este Apertura 2024. Y pues bueno, no hay más novedades al respecto de los felinos, según tengo entendido. No, porque incluso el entrenamiento ha sido muy normal, no ha habido nada ahí que destaque. Así que lo que tienes va a dar de nota va a ser hasta que juegue o si hay un refuerzo. Sí, correcto. Un refuerzo de nombre. Vámonos con Arrayados de Monterrey, que también tenemos información importante. Pues ya Germán Berterán me aprovechó sus redes sociales para hacer oficial la llegada de su carta de naturalización. O si lo quiere ver, su nacionalidad, su doble nacionalidad. Ya tiene esta nacionalidad mexicana y pues ya va a poder ser elegible por la selección en caso de que así lo necesiten allá en la Federación Mexicana. Y por el viento de la selección, por así decirlo, pero sobre todo para Arrayados, ojalá vuelva a tener el nivel que le conocimos. No digo que esté por debajo del mismo, pero sí es bueno que lo elevara un poquito más otra vez. ¿No se te hace que esté por debajo del nivel que llegó a mostrar en San Luis? Es que está perdido en la cancha. Lo pone en diferentes posiciones. Bueno, vamos, porque es una muy buena oportunidad en este semestre de retomar su mejor nivel y que esté justificada. Que me parece que lo van a llamar, linda, lo van a llamar, pero al menos que esté justificada en un buen nivel la presencia de Germán Berterán. Y así como han llegado muchos refuerzos al equipo de Arrayados, también hay algunos que se están yendo. Ya vimos el caso de algunos jugadores que llegaron a los Bravos de Juárez, que se fue al Pachuca. Y ahora hablamos de Víctor López, que justamente ya fue presentado con el equipo de los Cholos de Tijuana. Y que justamente estará arrancando ya con esta nueva aventura en el Apertura 24. Sí, un juvenil que tiene el equipo de Monterrey, que volvemos a lo mismo. Aquí el hecho de que puedan jugar los jóvenes es muy complicado, la paz es muy caliente. Pero es una... Bueno, así les dicen también. Es una auténtica ironía que traes a Roberto La Rosa como juvenil y sacas uno tuyo. Lo que se está poniendo bien candente es la junta de dueños que tuvieron el día de hoy allá en Toluca para revisar si el Jimmy Lozano se va a quedar al frente de la selección mexicana, si Duilio se va a quedar en la federación mexicana, si la inversión que les iban a dar de 1.300 millones de dólares para el tema del fútbol mexicano y muchas cosas más. A mí lo que me dijeron es Edgar Quintero, así era, aquí, aquí, aquí y acá, así mero. Y como yo soy sultán, aprendí acá, mira, mira, haciéndole así. A ver, califícalo, como Ramiro, mira. Por favor, Brian, califícalo. A ver, a ver. ¿Tengo porte o no? Digo, sé que me veo como el Big Papi, ¿verdad? Pero bueno, ahí está, ahí está, mira. De la línea de los domingos en la mañana. Ahí voy, más voy a señalar aquí y vámonos para acá. Da una vez. ¿Eh? A ver, ¿tienes? ¿Y quieres que tiren mi swing? A ver, cara. Una disculpa porque para empezar el bate es proporcional. Está escala, está escala. Pues luego, vamos, mira, pum, ahí suelto para allá. Sí. Pues la mecánica del movimiento está aceptable. Sí, está bien. Tengo más porte de profesor, la verdad. Bueno, bueno. Brian Mendoza, ¿cómo estás? Gusto en saludarte el día de hoy. Y qué gusto que nos acompañes aquí en el programa de Cancha y Pasión. No, el gusto es el de ustedes, el poder estar aquí con ustedes, compartir un momento y enseñarles un poco de lo que uno sabe. Ya te la cantó, ya está bien. Eso lo dice por Emilio Lucio, pero seguramente. No, no, lo hizo bien, lo hizo bien, lo hizo bien. Oye, Brian, ¿cómo te has sentido ahora con los sultanes de Monterrey? Me he sentido muy bien. ¿Ya te adaptaste? Ya, ya tengo tres temporadas aquí. Ya tenemos muy buena comunicación y nos llevamos muy bien nosotros. ¿Y qué te gusta más? ¿La carnita asada, las agüitas de limón o las carnes ensaladitas que dan ahí? No, la carne. En el clubhouse allá en Sultana. No, la carne, la carne está muy buena aquí, sí. Unos tacos aquí, bien buena salsa, sujuita de horchato, de coco, de piña. ¿Qué más quiere uno de esos? Oye, ¿qué pasó, carnal? A ver, ¿qué? ¿Qué pasó con los sultanes ayer? Ya sabemos que es un rival difícil, lo sabemos. Sí, claro. Pero andaban muy salsas los de las redes sociales de sultanes poniendo ahí un ruedo de tauromaquia y toda la cosa y les terminaron encajando nueve. Mira, nueve, cuatro terminaron. ¿Qué pasó? Es fútbol, uno nunca sabe lo que puede pasar, ¿verdad? Uno sale a buscar un resultado positivo, pero pues el trabajo que hace uno no quiere perder jamás, ¿verdad? Y salimos nosotros y no nos tocó a nosotros entonces tener un resultado positivo, pero sí aprenden las cosas que pasaron. Oye, dice lo mismo, ¿no será el mismo representante o el mismo community manager? Se expresa igual que los de fútbol. Pues el fútbol, nadie quiere fallar, todos quieren estar, todos quieren ganar siempre, todos queremos tener el resultado a favor. Y luego aquí dijo exactamente lo mismo. ¿Qué podemos esperar para hoy? Hoy van a esperar un buen juego. La revancha, sí. Un buen juego, vamos por revancha, por un resultado positivo y van a tener un buen espectáculo hoy, la verdad. Trae clavada la espinita. Claro. Ahora hay que decir, hay que decir dos cosas. Una, contra Toros ha sido una de las, digamos, nuevas rivalidades que se ha desarrollado para Consultanes. Y otra, el partido de ayer, de cierta manera, se iba controlando, había la ventaja. Por ahí pegan un rally de cinco carreras que en el béisbol sucede que cuando pegan un rally de repente ya ni siquiera es una cuestión tanto del accionarse, sino simplemente en ese momento el bate estuvo caliente, en este caso por parte de Tijuana. Y hay que decir también que ya con esta derrota, pues ahora sí las cosas se ponen bastante candentes para la cuestión de liderar tras una norte. Y eso obviamente será una motivación para equipos sultanes. Claro. Es que de las derrotas siempre la gente va a hablar cosas de que, ah, que mira que está fallando el picheo, el bateo, todo eso, ¿verdad? Pero de eso nosotros nos basamos para hacernos mucho más fuertes, hacer mejores las cosas positivas y salir a dar el extra, que es lo más importante. Entonces, siempre vamos a buscar nosotros estar en un estandarte alto, estar en primer lugar siempre. Y esa es la mentalidad positiva que nosotros tenemos. Oye, yo te quisiera preguntar con respeto. A ver, es una temporada sumamente larga, ¿no? No, no, lo que le sigue. ¿Qué es lo más complicado de manejar en este tipo de temporadas tan largas? ¿Lo físico o lo mental? Te lo pregunto porque ahorita, pues de tanto que han estado jugando en esta recta final de la temporada, no sé, algunos aficionados podrían pensar, oye, a lo mejor el brazo ya se está cansando y todavía faltan los play-offs. ¿O va más acá por el hecho de dominar tanto la temporada que de repente cualquier resbalón por ahí puede costar? Ahora, nosotros nos manejamos más o menos más en la mentalidad, porque la mente es demasiado fuerte en cualquier cosa. Entonces, si nosotros decimos, oye, estoy cansado y tu mente, tú le transmites eso a tu mente, te va a dar hacia abajo. Pero como es una temporada larga, nos vamos administrando poco a poco, poco a poco, para que no lleguemos a tener una lesión y eso nos perjudique toda una temporada. Entonces, cada jugador tenemos un tratamiento que viene siendo de que tenemos tinas de hielo, tenemos tinas calientes, tenemos personas, los trainers que nos ayudan a estar en un momento de tener un mejor rendimiento para poder nosotros seguir jugando todos los días. ¿Qué tanto les ha afectado el tema del clima? Porque si bien sabemos, aquí en la Sultana del Norte, ahorita estamos a 33 grados. En la noche baja menos uno. Y en la noche estamos nevando y en la tarde empieza a llover. ¿Y qué tanto les ha afectado a ustedes? También las giras, porque han tenido giras muy largas. Tenemos giras de que a veces uno en la madrugada vuela o va en el camión, llega y tienes que ir a jugar y dice uno, oye, no dormí bien, dormí dos horas, tres horas y tienes que dar tu espectáculo, tu buen trabajo, porque de eso estamos comiendo nosotros. Entonces, sí, es un poco difícil. Además, aquí, como dicen ustedes, estás a 30 y al ratito a dos grados y dices, ¡ay, cómo se maneja esto! Tienes que salir a jugar así como se pueda. Ahora, justamente en este tipo de circunstancias, y tú has vivido ya que tienes esta experiencia acá en la ciudad, donde la gente es cuando más se conecta con el equipo y es justamente en partidos como los de hoy, y con esa rivalidad y con ese contexto donde más se involucran con el equipo. Sí, nosotros, cuando está la afición ahí, que nosotros escuchamos sultanes, sultanes, eso se prende acá a nosotros, jugadores. Oye, la gente quiere un buen espectáculo, tenemos que dárselo. Entonces, nos ayuda mucho que vaya la gente al estadio, porque así nosotros nos da más gusto poder jugar con ellos. ¿Y cómo te sientes estando ahí en el diamante de fuego y cuando la gente te está gritando? Es demasiado adrenalina, ¿saben? Pero uno está concentrado más en el trabajo que tiene que hacer bien, y qué malo puedo decir, salir a disfrutar de eso, que a mí me gusta disfrutarlo. Y que los niños también se acercan y te piden fotos y la gente te saluda, oye, ve, mándame la bola a mí, yo la quiero, y los otros, no, va a ser al niño. No, ni más, si yo la tengo en mía. Oye, yo veo de que la gente a veces la agarra y le dan la mano y dice, dásela al niño, ¿cómo que le va la pelota al niño? Oye, te va a quebrar el dedo, te pega en la cabeza, en la pierna, algo, y no, pues hay que darle el recuerdo al niño. Oye, es que se la regalan, se la regalan a los niños. Sí, es lo bonito de eso. Oye, otra pregunta que me gustaría hacerte. Sí. De repente, si voltean a ver qué también está pasando en la otra zona, porque eventualmente se tendrían que encontrar a alguien en una eventual final. Si empiezan también como que no queriendo la cosa analizar qué pasa, no sé, en este caso, por ejemplo, con los Diablos Rojos del México, o por la cuestión del torneo regular, únicamente se enfocan a lo que es su propia zona. Estamos más centrados en la zona de nosotros porque es lo cual estamos peleando con ellos para tener un resultado bien de estar arriba, como les comenté ahorita. ¿Cómo? Porque la zona que viene a ser la zona sur no tiene tanto que ver con nosotros, sino que al final, pero nosotros buscamos de que, mira, cada equipo nos vamos a enfrentar a este como vamos a trabajarlo. Entonces, tenemos más enfoque en la zona norte. Hoy en el Palacio Sultán, Mano, está regalando estas bufandas emblemáticas. Si mal no me equivoco, aquí está David Soto con nosotros, parte de la comunicación de los Sultanes de Monterrey. Estas bufandas, la verdad, están muy bonitas. Tienen doble vista. De un lado aparecen en color azul marino y del lado contrario aparecen en color blanco. Ahorita, aprovechando el 85 aniversario de los Sultanes de Monterrey, ¿qué va a pasar en el juego de hoy en la noche? Yo estoy bien preocupada porque le voy a meter. ¡Ey, Brian! Le voy a meter y va a ser responsabilidad de ustedes. Sí, llego a perder ese ticket, hermano, ¿eh? No, pues mira, nosotros vamos a salir a dar todo, a dejar la camisa, el apellido, todo vamos a dejar ahí, todo lo que es Sultanes. Dejando el apellido y toda la cosa, ya metió todo. La casa, el carro, las llaves, todo van a dejar. No, sí, vamos a salir a darlo todo porque ayer no fue un resultado bueno. Entonces nosotros queremos que sea bien para poder llevarnos a la serie y vamos a salir a que la gente tenga de que, oye, ayer tuvimos un momento triste, hoy va a ser alegre y vamos a hacer eso. ¿Qué les dijo Kelly ayer después del resultado? ¿Habló con ustedes o no? No, no habló con nosotros, pero nosotros mismos tenemos reuniones de que, oye, vamos para arriba, es un resultado negativo, está bien. Todo el mundo lo tiene, todo el equipo que está luchando lo tiene. Pero cómo saber manejarlo es diferente. Nosotros tenemos una armonía, la cual está demasiado alta, demasiado buena. Eso nos hace a nosotros poder salir adelante. Pero me supongo que con el resultado de ayer, pues básicamente todos salieron cabizbajos. Y obviamente pensando en el trabajo que van a hacer para este segundo de la serie y pues claramente teniendo la victoria hoy, obligadamente es el tercero también para quedarse con la serie. Porque vamos a bajar en el standing, hermano, no se puede. Luego no me pago. Una de las cosas que hay es que el béisbol te da revanchas. Y hay que afrontarlas cuando te da la revancha. Entonces, vamos por allá. Y que combinado con lo que sucedió ayer con Unión Laguna, precisamente está esta cuestión de liderato que han estado ustedes dominando. Y ahora pues resulta que el margen de error se reduce precisamente para poder retomarlo. Sí, cuando pasa ese tipo en circunstancias, te hace ver que tienes un muy buen equipo, que puedes volver a lograr eso. Entonces, ¿cómo se lleva eso trabajando y trabajando extra y teniendo una buena unión? Ahora, dale, dale. No, no. Ahora, lo que sí me parece, lo que sí me parece, digo, y tú estás aquí para mencionarlo como tal, es que si bien ahorita se entró en este como slump negativo, pues también llega un buen momento, ¿no? Pensando también en que, bueno, Sultanes ha dominado por mucho tiempo la zona norte, se cayó en otra pequeña rachita, pero justamente son estas rachas las que les ayudan a saber qué ajustar pensando ya en los play-offs. Ajustas el picheo y el bateo, que esas son las dos cosas muy fundamentales en el béisbol. Pero ya cuando tú entras a los play-offs, ya se basa más en defensiva en el picheo, porque tú puedes hacer una carrera y con esa carrera tú puedes ganar un juego. Pero ahorita, como dice usted, caemos en un slot malo. Bueno, nosotros estamos trabajando para poder salir y tener un slot positivo. Perfecto. ¿Quién va a estar en la lomita hoy? Hoy está Tarple. Stephen Tarple. Sí. Va a estar, güey. A ver si te la sabes y mañana. Mañana, Tim Anderson. Es que déjame a visión en la mañana y tiene toda la información, obviamente. Oye, perfecto. Pues mucha suerte para el juego de hoy en la noche. Ahí estaremos presentes. Bueno, a lo mejor su servidora no, pero sabemos que a Emilio Lucio le gustan mucho las agüitas de limón y sobre todo lo que hacen los sultanes de Monterrey. Y más en la happy hour, dos horas antes. Y más de antes, exactamente. Con el chino de los vasos, ¿eh? Desde que David Soto vino aquí al programa y le dijo que iban a entregar unas bufandas conmemorativas a las primeras personas, este dijo, yo voy a llegar temprano. Ya repartí mis abonos para agarrar uno para cada quien. Perfecto, pues bueno, mucha suerte para hoy en la noche. Te quedas con nosotros, todavía vamos a platicar de béisbol, pero antes de que vayamos a otro tema, ¿quién es tu equipo favorito de las grandes ligas? Los Phillies. Eso va. Los Phillies, que por eso está en la baja ahorita de Bryce Harper, que sí va a pesar mucho. Pero bueno, justamente he hablado también de bats y de diamantes. Vamos a ver este material que usted ha preparado, Linda Cavazos, con respecto al softball. Sí, claro, en todo momento, dos de la tarde ya con 35 minutos. Si bien es cierto, los sultanes de Monterrey enfrentándose a los toros aquí en casa no han perdido. Van 5-5 y en esta ocasión sabemos perfectamente que les va a ir muy bien a ustedes hoy en la noche. Claro que sí. Y yo voy a seguir cobrando mi ticket, como quieran. Bueno, sí. Voy a meter algo que se dé accesiblemente para los sultanes, vas a ver. Ok. ¿Alguna invitación que quieras hacerle a la gente para que los acompañe hoy en la noche? Pues que nos acompañen el día de hoy, que hoy va a ser un juego muy interesante, demasiadas emociones. Va a ser un buen juego, que el cual ustedes se llevan un buen sabor de boca. Y nos encanta que vayan ustedes al estadio, que nosotros somos felices al tenerlos ahí. Disfruten de todo lo que pasa. Y esperemos tenerlos ahí a las 7 y media hoy. Oye, qué bonitos ojos tienes, Brian. Espérate, espérate. Hable unos ojitos a la cámara, mira, hable unos ojitos. Pero mira, levántate tantito la gorra, ¿sí? Tantitos, mira, mira. Ojitos, ojitos, ojitos. Gracias, Brian, por acompañarnos el día de hoy. Mucha suerte para los sultanes de Monterrey hoy por la tarde-noche. Y bueno, la invitación, pues ya lo decía Brian, para que asistan al Palacio Sultán. Van a ver estas bufandas conmemorativas que les van a estar entregando a las primeras personas que lleguen. aprovechen también de los invitados que llevarán en este 85 aniversario y sobre todo las actividades que hacen ahí en la terraza Sultán. Qué bonitas las actividades esas, ¿no? No quiere salir, se hizo fallado. Es momento de hablar del fútbol mexicano femenil hay muy buenas noticias, pues justamente mañana arrancamos ya esta apertura 2024 y la verdad es que hay muchas novedades al respecto de los diferentes clubes que se han dado de último momento y pues bueno, ya los equipos regiomontanos también se preparan con estos refuerzos de los cuales se hicieron a lo largo de las últimas horas. Fíjate, resulta ser que en esta ocasión a Tigres y Rayadas les va a tocar debutar ambos el domingo al mediodía Rayadas contra Puebla en el Cuauhtémoc y Tigres va a estar enfrentando al Atlas en el Jalisco a las 7 de la noche. Aprovechando que estamos hablando de la Liga MX Femenil comentarles que de última hora se ha dado a conocer que a partir del 2025, ustedes recordarán que el VAR, ahí le falta muy poquito, el VAR recuerden ustedes que en este torneo todavía en la Liga MX Femenil se utilizará nada más hasta la liguilla, pero se acaba de dar a conocer que en la asamblea de dueños llegaron al acuerdo y le van a meter billete porque esto cuesta, es una muy buena lana el VAR. Pero si él lo usa para el VAR o NIR pues nada más lo ponen en la femenil. Lo van a poner ahora en la femenil a partir del clausura será la misma factura. A partir del clausura 2025 es decir, en enero la primera jornada ya de la Liga MX Femenil y las 17 que se van a jugar tendrán ya el VAR además de la liguilla, lo cual me parece una muy buena noticia en cuestiones pues también de de estar parejos, ¿no? Sí, correcto. Oye, hay algunas jugadoras este, bueno, que se han hecho presentes a través de las mismas plataformas digitales ya ansiosas por querer comenzar la temporada, lo veíamos precisamente en el calendario, en donde decíamos que mañana abrimos ya el primer juego, ¿qué va a ser a las? A las cinco de la tarde le toca al equipo de las centellas contra Pachuca. Correcto. Y también algunas modificaciones que todavía se van a seguir dando a lo largo de todo el día con este tema de la Junta de Dueños que no termina en una hora nada más. No, ya van a un rato. Entonces, ahorita se acaba nada más de dar a conocer este tema de la aplicación del VAR para toda la temporada corrida. Sí, 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 la intención es que ellos bueno, quieren que crezca la Liga MX Femenil aquí lo importante también que deberían de checar en la Asamblea de Dueños, Lina Emilio es la cuestión de que pues le empiecen a invertir un poquito más otros equipos y no los de siempre. Pero no es obligación. Y es que mira por ejemplo, un Puebla, un Mazatlán que batallan con la Varonil, que digamos es el equipo que les da el ingreso pues obviamente eso no se va a ver reflejado tampoco la Liga MX Femenil. Mira, te lo voy a dejar claro o el día de mañana arranca el torneo, dame los cinco equipos que ya están clasificados desde ahorita. La Liga MX Femenil. Baleadas, América, Tigres, Guadalajara y Atlas. El Pachuca. Pachuca. Cinco y seis. Por ahí podemos poner seis que ya de cajón están Tijuana. Ese es el tema con la Liga MX Femenil. Se está haciendo muy predecible. Si hoy podemos, si hoy yo te pongo en la mesa a ti que te encanta apostar, Linda. Bueno, a ti también. Si yo les pongo ahorita en la mesa apuestan a que la final regia se va a dar en este torneo, ¿a poco no le entras? Es muy probable que sí. Le entras porque se está haciendo muy predecible. Algo tienen que hacer porque verdadero o realmente llegar a un recorte de equipos que oye, pues si no les interesa con permiso y que queden doce. Para el club es que la verdad no le gusta invertir tanto dinero en el tema de la femenil. Lo hemos visto por ejemplo con el Puebla o con Santos, aquí se está lejos. Ajá, exactamente. Santos le invirtió, perdóname, Linda, Santos le invirtió solamente un torneo. Llegaron a Liguilla y ahí como que dijeron, pues ya con eso yo creo que ya cumplimos. Por eso había una propuesta de que a ver, los que siempre califican, como ya dijiste tú, sigan. Pero da la oportunidad a digamos inversión privada de que un equipo externo afiliarlo para que puedan competir. Dice la gente, a ver Monroy, te da gusto que vayan a meter el bar desde la jornada número uno en la femenil, pero ¿para qué? Para que sea más parejo mencionas, pero ¿de qué sirve? Si de todas formas, penal para la América. Eso ya no es culpa mía. Ahora, fíjate, está bueno el chiste, me gusta, pero acuérdense, gracias al bar en la final pasada, de manera correcta, le marcaron un penal en contra de la América donde lo termina metiendo Rebeca Bernal. ¿Te imaginas la que se hubiera armado si no hubiera habido bar en esa jugada en plena final con una mano más que clara? Está la herramienta. Digo, entendí el chiste, bienvenido el chiste, pero también le marcaron un penal en contra de la América el 96, ¿eh? Correcto. Y hablando de la América, Nancy Antonio, la que era jugadora del equipo de Tigres, pues bueno, ya sabemos que ahora está empezando esta nueva aventura con el equipo de Coapa y que justamente pues ya habló al respecto de sobre su incorporación a esta institución y también cómo fue su salida con el equipo de Tigres. Adelante. Esos altibajos que llegas a tener en Tigres llegó una rachita donde no tenía la participación que yo hubiera deseado, que no estaba jugando tanto y que yo sabía que necesitaba seguir creciendo, seguir aprendiendo, que todavía tengo mucho que dar, que explotar. Entonces yo creo que es ese momento en el que dije que tenía que salir como de esa zona de confort, que tenía que obviamente arriesgarme por ese cambio y que si llegaba para bien, yo sabía que iba a estar y que al final de cuentas, como lo dije, el cambio siempre para mí es positivo, aunque al principio parezca incierto, pero yo sé que todo cambio siempre es para bien. Bueno, pues sí, las formas nos fueron las más correctas, de verdad, porque se terminó filtrando el video de un entrenamiento de la América Femenil y dices tú, ah, Chirrión, pero esa no estaba ya en Tigres. Bueno, pero también insisto en lo que te decía antes de escucharla, esa autocrítica. La zona de confort existe. Ahí está Lisbeth O'Valle, pero bueno. Ella ya debería de estar en extranjero. Pero si su... Ella quiere seguir aquí. Pues ahí está, ahí es respetable. Pero a lo... Sí, no, respetable. A lo que voy, Nancy es autocrítica de decir, oye, yo estoy en el equipo más ganador, pero no estoy jugando. Y ya no iba a jugar. Ahorita ya llegó Natalia Collin, está Alexia Delgado, no iba a tener la oportunidad de jugar, buscó otro, como lo ha hecho, varias jugadoras en su momento saliendo de Tigres. Bueno, la propia Katy dijo, a ver, ya aquí yo creo que ya cumplí. Bueno, la de Katy no fue así. No, no, pero al final de cuentas... Bueno, no dijo ya cumplí. Por algo nos renovó, porque le pusieron en la mesa el hecho de poder renovar. Tú sabes la historia detrás de eso. No puedes decir ahora que yo ya cumplí, tú sabes que no fue así. Pero no renovó. Al final de cuentas le pusieron otra cuestión en la mesa y quiso aprovecharla. Terminó ganando un título nada más. Pero yo creo que Nancy hace muy bien en decir, preferí salirme de esta zona de conforto y decir, bueno, estoy en el equipo más ganador, pero no juego, no. Vámonos por algo distinto. No, y como quiera finalmente, pues aventurarse a un equipo como también son las Águilas del América y que también le da la oportunidad de ingresar al... Y que va a estar en la liguilla. Digo, ya los dijimos, los que van a estar en la liguilla van a estar peleando ahí. El tema es que ahora sí puedan, porque una cosa es que Villacampa esté llegando a las finales y otra que no las gane. O sea, también tiene ya que... No es la única novedad ahorita con el América. Ni con Tigres. Ni con Tigres tampoco, ¿verdad? Digo, porque si bien sabíamos, así como en un secreto a voces, era que Hanna ya no iba a estar con el equipo de Tigres. Y se decía en un momento que era por una situación familiar. Sí, la propia Milagros Martínez en el día de medios dijo que era una cuestión de Hanna Gutiérrez porque la renovación por parte de Tigres estuvo y ella por un tema familiar decidió irse. Pues bueno, ya oficialmente Hanna ya ha sido presentada con otra institución del fútbol mexicano. Allá en la capital, su segunda estancia con el equipo de las Águilas. Incomparables. Gracias por estos hermosos tres años. Desde que llegué a Tigres, ustedes fueron los que me apoyaron, me alentaron a ser una mejor jugadora, pero sobre todo creyeron en mí cuando pocos lo hacían. Gracias por ser esa motivación extra que necesitaba cada partido. Y en conjunto con mi equipo, lograr campeonatos que esta afición merece. Porque como dicen, un tigre nunca deja solo a otro tigre. Yo sí la voy a extrañar. La neta. A ver, dime por qué. ¿Eh? Dime por qué. Porque juega perfectamente bien por la banda, es una saeta por la banda. ¿Qué? ¿No? No, te voy a decir algo. No creo que sea la única, no creo que seas el único que la va a extrañar en el equipo de los Tigres. Y luego cuando fue el campeón de campeones puso su tweet de, ah, yo también me siento campeona. Sí, yo me siento parte. Ay, qué tierna. Te voy a decir algo. En cuanto a acondicionamiento físico para jugar al fútbol, aquí es donde encontró en Tigres una mejoría. No estoy diciendo que es mala jugadora. En América no tenía esa manera de ir al frente, esa velocidad. Aquí el que haya sido su preparador físico, mi respeto, porque la puso, mira, a tono. Y llega a América hoy con mayor madurez futbolística. Pero tengo una duda, ¿se supone que ella se iba a retirar del fútbol o solamente se estaba poniendo como una pausa para irse a la Ciudad de México porque su familia está allá? No, no, no. Regresar a la Ciudad de México, ahí está su familia y obviamente como ya tuvo una estancia en América y ahorita en América sí les hace falta una lateral, dijeron, pues es el combo completo. Oye, también le quiero decir algo a Hanna Gutiérrez. Hanna, te vas de Tigres, pero te quedas en mi corazón. ¡Ay, no! ¿Cómo es el de este? Hanna, ahí está. No, mira. Bueno, Hanna, luego te lo llevamos para que te despida en el aeropuerto. Y nos trae una entrevista de paso. ¡Vámonos con más información, amigo! Ojalá no te den un raquetazo como el que se dio precisamente en el mundo del tenis. No, pues bueno, en el tenis ha habido mucho movimiento. Hay que decir las cosas para empezar. Hablar de Alcaraz. Alcaraz que está haciendo muy bien las cosas, que al momento, digamos que ha tomado estas primeras rondas como si fueran hasta práctica de tenis como tal, de raqueteo. Hay que decirlo. Para él lo importante va a venir ya en las rondas finales, a partir de octavos más o menos. Pero él, al menos lo que está haciendo, está siendo avaciador hasta el momento. Así que hay que reconocerle mucho lo que está haciendo el Asturiano. Que por cierto, hay que decirlo, tuvo de cierta forma un acompañamiento de Rafa Nadal. Y ahí parte de su calidad, ¿no? Eso con respecto a Nadal, que por eso también hay que decirlo. Djokovic regresó a Wimbledon, ganó y otra cosa. Ya lo dijo el propio Djokovic. No pretende, o sea, si gana el torneo, bien. Pero lo quiero usar como, digamos, sparring para los Juegos Olímpicos. Ahora que ya Rafa Nadal y también Djokovic, pues prácticamente ya van saliendo del mundo del tenis. ¿Él podría ser el próximo que ocupe el número uno? Lo que es Daniel Medvedev, Al-San de Serev, Siner y Alcaraz son los cuatro que tienen la calidad para ser número uno. O sea, la van a ir turnando de vez en cuando. Yo te quiero preguntar algo, Emilio. Con eso de que eres médico y abogado y profesor y vendes tacos los domingos. Oye. ¿Cuántas ordenes quieres? No, al rato te digo. ¿Juegas de fútbol? Sí, oye, bacaneas. Oye, ¿sí puede arriesgarse a que esta lesión que tiene en la rodilla pudiera, pues no sé, magnificarse previo a los Juegos Olímpicos con estos partidos? ¿O por ende está dando a entender que me la voy a llevar leve y no vaya a hacerla de malas? Pues mira, ayer, cuando tenía este como vendaje especial en la rodilla, se veía que le estaba dando mucho soporte porque él hacía movimientos que entonces decían, oye, 13 más ha sido operado. Aparentemente está bastante bien. Lo que él quiere es agarrar ritmo. Más que, digamos, competir como tal en el torneo, quiere agarrar nivel para los Juegos Olímpicos. O sea, ¿no está jugando al 100%? ¿Eso me estás dando a entender? O sea, no me refiero a lo físico, sino al hecho de jugar como él está acostumbrado. Sí, pero limitado. Sí, pero limitado. Así, más o menos. ¿Y entonces ya está asegurada su participación en París? Es que es el asunto. Quiere agarrar esto de sparring para decir, si me siento bien, me voy para el Juegos Olímpicos. El comité organizador de París. ¿Por qué lo está esperando? Sí, el comité organizador dijo, él ya está. Él está. El que venga es otra cosa. Sí, es correcto. Bueno, cambiamos de información. Vámonos ahora al mundo de las... De las huelas, señor. Y es que, si bien es cierto, en las últimas semanas, antes de que se llevara a cabo el draft de la NBA, LeBron James había mencionado que iba a quedarse como agente libre, precisamente dejando esta plaza de más de 54 millones de dólares, pues porque todavía no tenía como que algo claro de qué era lo que quería para un futuro. Pero, casualmente, hoy nos enteramos por la mañana que acaba de firmar una extensión por dos años más en donde le van a pagar 104 millones de dólares. Aquí hay dos cosas. Una, el hecho de que él haya dicho, voy a agencia libre, era la presión de Lakers para firmar a Bronny. Ahora, el asunto es que con la extensión, el tope salarial ya se rebasó. Ahora tendrán que reestructurar su contrato, porque si bien lo firmó de esa forma, tendrá que, digamos, ya después de haberse asegurado, pues, digamos que, pues, ajustarse. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Un millón y medio. Ya, un millón y medio, mi estimado LeBron, no pasa nada. Un millón y medio es lo que hay de propina. O te lo ganas firmando autógrafos. Es lo que paga del recibo de la luz o algo del estilo. Oye, eso sí es muy cierto. Está medio turbio ahí el asunto de cómo llegó Bronny al equipo de los Lakers, porque si bien sabíamos, él quería, pues, que jugara ya sus últimos años, porque ya se piensa retirar también. O sea, ya está buscando la manera de poder terminar esta carrera en el mundo de la NBA. Y a lo mejor puede ser dejarle como el camino libre para que pueda seguir rindiendo frutos. Ahora, Bronny dijo que él no le pesa absolutamente nada el hecho de, pues, jugar con el apellido James, ¿no? Pero eso va a ser un tema muy criticable. O sea, si hace una buena actuación es por lo del papá. Y si hace una mala actuación es que dónde está dejando el apellido, es que no está echándole muchas ganas. ¿Cómo puede ser posible que la dinastía James vaya a caer de esta manera? Va a ser una complicación. A la larga le va a terminar pesando. Sí, claro. Y además hay que decirlo, que cualquier cosa que haga, cualquier estadística va a ser, ah, es que su papá ahorita ya está. Ahí es donde va a terminar pesando. Pero eso con los Lakers, específicamente. Lo mejor que va a pasar a Bronny es que se retire LeBron en su momento. Pero a ver, quiero pensar que Bronny está consciente de todo lo que va a implicar el hecho de que juegue, cómo juega, qué deja de hacer, cómo lo hace. Sí, claro. Y que la mamá también haya dicho, claro, van a los dos, les he hecho lonche a los dos al mismo juego. Sí, obviamente. Ahora habrá que ver. Lo que le puede ayudar a Bronny, que esté junto con LeBron, es que no se desconcentre en los viajes y todas las situaciones que de repente tienen los jugadores. Bueno, vámonos con México. Y hablando precisamente del básquetbol, después de que iniciaron en su primer duelo del preolímpico, pues no les fue nada bien. ¿Cómo terminaron? Cayendo. Noventa y seis a ochenta y uno, cuando se enfrentaron ante su similar de Lituania en el primer duelo. Bueno, bien dijo Javier Héctor, no es para nada un flanecito. Al contrario, Lituania es uno de los más fuertes. Ahora, la esperanza sigue. Pero qué hay que hacer, ganar los dos partidos que siguen. Primero contra Costa de Marfil el jueves y después el sábado contra Puerto Rico, que es potencia en la FIBA. ¿Los ves clasificando? No. Yo tampoco. Bien, correcto. Pues ahí está la información. Ya nos vamos. Mañana nos vemos de nueva cuenta a las dos de la tarde a través del canal 80 de Easy. Y por supuesto, nos escuchamos en la noventa y seis punto cinco. Gracias a toda la gente que está arriba en producción, que hace posible que esto se pueda desarrollar día con día. ¡Gracias!